¿Y ya sabés dónde ir estas vacaciones? Yo te invito a recorrer la bella ciudad de Cariló. Es uno de los balnearios más exclusivos de la costa atlántica argentina en la provincia de Buenos Aires. Palabra de origen mapuche, Cariló significa médano verde. Y representa fielmente el espíritu de este lugar, que fue sabiamente forestado por el hombre con árboles y plantas. Aquí la arquitectura se justifica con elementos nobles, como la madera y la piedra. Enalteciendo la magia de un lugar que ya se encuentra encantado por su propia naturaleza. Los paseos tradicionales aportan un poco de luz a la tranquilidad de la noche. Con magníficas residencias y cabañas, hotel frente al mar y dentro del bosque, confort y servicio hacen un lugar único para todo el año. Lejos del ruido, pero cerca de la ciudad. Cariló ofrece una excelente infraestructura turística para satisfacer el gusto de sus más exigentes visitantes. El centro comercial deslumbra por su construcción y por sus paseos. En la playa, los paradores de Cariló, entre ellos el balneario Hemingway, se destacan por su práctica habitual de deportes playeros como el beach volley y el rugby de costa. Cariló ofrece también variados paseos y excursiones, como travesías en 4x4, cabalgatas, cicloturismo, caminatas o safaris fotográficos por la playa y el bosque. El golf club y el centro hípico completan el abanico de actividades. Entonces, Cariló es el lugar adecuado para un merecido descanso muy cerca de la naturaleza. Cariló es el lugar adecuado para un manejo de salvación. Cariló de la empresa, un director deörd tunecamos a la townúsla como un desarrollo ниц